...porque hay un campeonato de la pizza en la Argentina y vamos a ver quién puede salir campeón. A ver si Janina Méndez que anda por allí y ya va olfateando, además de la pizza, va olfateando quién puede ser el ganador. ¿Cómo está ese campeonato, Janina? Está fabuloso y yo sé que todos ustedes hoy quieren ser Janina y estar parados acá. Sí, señora. No me equivoco. Usted lo dice muy bien. Estoy recorriendo todo. Hay 12 hornos, eléctricos, salenia, todo tipo de pizza. Ya probamos la sin gluten y ahora comienza el campeonato de la pizza al molde. ¿Pero qué? Y estoy acá con uno de los jueces que se vio de México. ¿Vos determinás quién? Yo participo degustando. Por eso, ¿quién va a ser el campeón? ¿Vos decidís eso, Janina? ¿Quién va a ser el campeón? ¿Lo decidís vos? Yo creo que... No, 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 no. Hay jueces realmente de renombre. Acá tengo un caballero que vino desde México. Es el chef Shoggy. Directo de Televisa. ¿Me viste así? Así es. Trabajo allá en el programa hoy, que es el Prime Time de México. Las mañanas cocinando en Televisa, el canal de las estrellas. La pregunta es, ¿cuántas pizzas tenés que comer hoy para determinar cuál es el campeón argentino? Antes de venir aquí, me puse a dieta. Con dos kilos menos llegué, porque me voy a llevar como tres de regreso. Excelente. Y, bueno, probé, yo creo que probé como unas 15 pizzas hace un rato. Súper calidad. Hay muy buena mano aquí en México. Estoy en México todavía. Aquí en Buenos Aires, en muchas de diferentes regiones de Argentina, y es increíble los sabores. Cada quien de cada provincia aportó algo, algún ingrediente en su provincia. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de calificar? La masa, los ingredientes que van arriba, la presentación. Exacto. Masa, técnica para realizar la masa, cantidad de levadura, tiempo de fermentación y combinación de ingredientes. Eso es básico. Y para ir bajando la pizza, ¿qué vas tomando en el medio? ¿Qué vas bebiendo? Agua. Yo pesqué y tomé baroneta. ¡Epa! ¿Le gustó el fernet? ¿Y ese cordobés, eh? No, no. ¿Se toma el fernet en México? No, es muy fuerte. Sí, claro, yo lo consigo. Es buenísimo como digestivo. Es buenísimo como digestivo. Sí, pero pega. Nosotros que somos cordobeses, Esteban, qué honor. No, pega. Pero pega un poquito. Pega, sí. Bueno, pero después del mediodía, después de las 12 del mediodía, puedes todo, ya sabes. Antes no. Pero hay que seguir hasta las 20. Sí, sí, solo un poquito. Qué simpático. Un poquito, un poquito, un placer y muchas gracias, Javi. Muchísimas gracias. Divino él. Mirá, ya me acaban de sacar la pizza de acá. Acaba la masa. Mirá, ellos son los participantes. Te voy mostrando. Esta en un ratito entra a este horno y en 15 minutos la tienen que presentar al jurado. Yo me quedo. Quedate. Porque tengo que hacer la degustación. Disfrutá. No tengo alternativa. Disfrutá. Disfrutá, por supuesto. Están todos invitados. Acá me están pidiendo, tanto nuestra señora directora, la Turca Elaine, como Pablo Escorofid, como la Negra Fernanda y como tantos otros, trae para todo el control. No traiga para los cameramen. Para los cameramen, no. Para el control, sí. Traete unas cuantas pizzas. Después en otro momento me tenés que decir... Si les alcanza, tengo. Tengo. Perfecto. Tengo 10 acá para llevar. En otro momento me tenés que decir si hay campeonatos por especialidad de tipo de pizza. Pero esto lo charlamos en otro momento. Un abrazo grande, Janina. Disfrutá. Disfrutá de este momento notable. Pero sin Fernet, por favor. Mari.